¿Por qué no nos conviene ingresar al NAFTA? Y alguna cosa menor más. Pero básicamente es un acuerdo de aranceles. Es una zona libre de comercio, por lo menos apunta a eso dentro de 15 años, donde las partes, que son tres, se conceden recíprocamente libertad de circulación de mercadería sin tributar ningún derecho de importación ni otra restricción. Si la Argentina accede, también le estaría dando a las otras tres partes, y a quien otro acceda, la misma ventaja. O sea, los productos de esos países entrarían en la Argentina libre de derecho. Y los nuestros allá. Pero ahora ocurre que hay una asimetría. Los nuestros allá tendrían una ventaja de 3%, que son más o menos los derechos de Estados Unidos de la mayoría de los productos, después de la rueda Uruguay que se va a firmar en estos días. En cambio ellos, cuando entran acá, tendrían una preferencia que ahora es al máximo 30%, 20% de derecho y 10% de estadística. Y en promedio, 15%. Quiere decir que ellos podrían vender los productos con una ganancia, pero siempre más barato que sus competidores europeos y japoneses o asiáticos. Le estamos dando una ganancia gratuita y no la obtenemos. Este es un motivo por el cual yo creo que esto es asimétrico. Y yo creo que no es conveniente para un país entrar en un esquema que es asimétrico, donde estamos a pura pérdida y la ganancia es de ellos. En cierto modo, se trata de una apertura unilateral. Unilateral, vinculada a un grupo, a un sector. Después hay otro inconveniente. Según mi interpretación, la entrada al NAFTA es incompatible con la pertenencia al MERCOSUR. La cláusula de la nación más favorecida, que está en ALADI y el MERCOSUR, impide que un favor que se le otorgue a un tercero en NAFTA no se le deba extender también al MERCOSUR. Y si le dan favores a dos, el sistema es incompatible. De manera que no creo que podamos ser miembro de los dos. Y si lo fuéramos, sería únicamente con el permiso de MERCOSUR. El permiso significa que el Brasil nos tendría que autorizar a firmar un acuerdo preferencial con el NAFTA. ¿No podría ingresar el MERCOSUR como bloque al NAFTA? Sí, el MERCOSUR como bloque puede ingresar. Pero sobre eso todavía no hay ninguna invitación. Estados Unidos, ni mucho menos México, han manifestado el menor interés de que entre un país como Brasil. La Argentina sí. A la Argentina les interesa porque somos un mercado homogéneo. Compramos los productos que ellos venden. No les creamos problemas con bajos salarios. No contaminamos el ambiente cercano a ellos. Entonces, para ellos, la Argentina es un mercado ideal. Lo mismo Chile, lo mismo Uruguay. Brasil es distinto. Es una problemática totalmente diversa. Ahora, geográficamente nosotros estamos muy lejos de esos países. ¿Eso en qué nos perjudicaría? Bueno, la experiencia de las integraciones económicas que se han practicado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial nos señala que las integraciones exitosas se hacen entre países limítrofes, próximos o cercanos. ¿No? Usted mire a Europa, son 12 países hoy de la comunidad, que serán 16 dentro de poco. Son 7 países de la zona de libre comercio, 19 los dos juntos en un espacio económico. Pero todos cerca. O se limitan uno con otro, o están próximos, pero todos cerca. El NAFTA también, son 3 países limítrofes o cercanos. Australia y Nueva Zelandia tienen una zona de libre comercio y son vecinos. El Mercosur somos 4 vecinos. Entonces, eso tiene una razón. Es decir, al estar cerca, tenemos infraestructura común, nos conocemos, hacemos asociaciones, el transporte fácil, las comunicaciones son normales. En cambio, el Mercosur de la Argentina, o digamos, el NAFTA de la Argentina o del Mercosur, está muy lejos. No tenemos vinculación. O sea, la economía apunta, más que nada, a una regionalización en lo que se forma reciba. Es decir, armar bloques por regiones. No, cuidado con los nombres. El bloque es una región cerrada frente a terceros. Mientras que las integraciones económicas, como se las practica, no son cerradas. El único cerrado es la comunidad europea, hoy llamada Unión, en la agricultura, no en el resto. En la agricultura es cerrada, en el sentido que tiene limitaciones a la importación, que padecemos muchísimo, a los efectos de proteger el mercado interno. Pero todo lo demás es abierto. O sea, se compite pagando los derechos. No son bloques, son integraciones. Doctor, podemos hacer un paréntesis de 50 segundos y volvemos en el segundo bloque. Ya venimos. Seguimos con el doctor Alemán. Doctor, ¿qué pasaría con la industria argentina si tuviera que competir con la norteamericana? Y lo dijo el presidente de la Unión Industrial, el señor Blanco Villegas, que no está en condiciones de competir con la norteamericana. Sí está en condiciones de competir con la brasileña, o la paraguaya, uruguaya, pero no con la norteamericana. Si nosotros entramos al nafta, como está diseñado, tendríamos que bajar nuestros derechos a cero, y Estados Unidos entraría acá con sus productos sin ninguna limitación. Aparte de quitarle negocios a los competidores asiáticos y europeos, pondría a la industria argentina totalmente desarmada. ¿Qué sectores específicamente se ven desarmados? El automotriz. Se transformaría en una armaduría de algunos autos y una importación lisillana, pero dejaríamos de integrar los automóviles con producción local. Lo mismo sucedería con la industria química, con la industria mecánica de otros productos, con la metalúrgica, tendría gravísimos problemas para competir con Estados Unidos. Si uno quiere reducir la protección, por motivos macroeconómicos, que puede serlo, como se ha hecho en el pasado, hay que hacerlo a nivel mundial, dentro del GATT. Pero no para uno solo de los grandes jugadores del mundo desarrollado, no para uno solo, sino para todos. Además, nuestros socios comerciales más importantes son Europa y Japón. ¿Qué pasaría si nosotros le diremos preferencias a nuestro comercio con Estados Unidos, que además tiene un déficit comercial de 1.500 o...? 2.500. 2.500 millones de dólares. Nuestro principal mercado de exportación es el espacio económico europeo, que son los 12 más los 7 de la zona de libre comercio. Ahí les vendemos unos 4.000 millones de dólares, esa fue la cifra del año pasado. El segundo es el Mercosur, con 3.600, que dentro de muy poco lo va a pasar a Europa. El tercero a distancia es NAFTA, fundamentalmente Estados Unidos, con 1.500 millones. Y están los mercados emergentes de Asia, que son los del futuro. Es la región que más crece en el mundo, por lo tanto hay que aspirar a venderles a los que crecen. Por lo tanto, parece un contrasentido que uno le dé preferencia al tercer mercado, quizás algún día el cuarto, para perjudicar al primero, al segundo y al mercado emergente. Pero los defensores del NAFTA dicen que el NAFTA domina el 25% del mercado mundial. Es decir, del producto bruto. Y le podemos seguir vendiendo. Yo no digo que no haya que negociar con el NAFTA o con Estados Unidos. Por supuesto, hay que negociar y duramente. Es absolutamente importante que nosotros vayamos a conversar con ellos y negociemos todos los puntos donde ellos son restrictivos para nosotros. Los subsidios, por ejemplo. Usted sabe que los limones tributan 65% para defender a los productores de Florida. Y en otros productos tampoco entramos porque tenemos limitaciones de todo tipo. Eso hay que negociar. Ahí sí. Sí. Pero, digamos, abrirse totalmente yo creo que es un contrasentido. Claro, porque además de los productos que Argentina sí le puede vender a Estados Unidos, que son los productos agropecuarios principales. Los Estados Unidos tienen... Somos competidores. ...gran producción. Son economías competitivas y no... Somos competidores y ellos subsidian. En bien de capital no podemos competir nunca con ellos tampoco. También, sí, algo vendemos. Pero estamos vendiendo bastante industria sin acceso a NAFTA. La industria del año pasado exportó 30% más que el año anterior. También a Estados Unidos y a otros lados. Sin NAFTA. Después hay gente que dice que entrando a NAFTA recibiríamos inversiones. Yo sostengo que no. Las inversiones vienen acá porque tenemos el mercado del Mercosur, que es atractivo. Pero no se crea que van a venir inversiones a la Argentina para venderle a Estados Unidos o al NAFTA. Esos van a México, pero no acá. En cambio, sí vienen para vender al Mercosur, que es un mercado interesantísimo, emergente, expansivo, con 200 millones de personas y un producto bruto relativamente grande y creciente. Pero no van a venir acá para que le vendamos a Estados Unidos. Sí, quizás el poder argentino sea integrado en el Mercosur, pero de esa manera negocia con más fuerza las restricciones que tiene el mercado norte. Claro, así tenemos que actuar. Y mantenernos dentro de GATT, que nos protege con la cláusula de más favor, contra discriminaciones que hagan otros. Y obliga a los que subsidian a ir bajándolo como lo hace ahora la Rueda Uruguay. Esa es nuestra mayor defensa. Porque no somos primera potencia comercial en el mundo, ni nada que se parezca. Doctor, el otro día apareció un artículo del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Sí lo he leído. Que él dice que favorecería nuestro ingreso al NAFTA porque dejaríamos de tener el déficit comercial que tenemos con Estados Unidos. No, es al revés. El ingreso al NAFTA significa que el actual déficit, que el año pasado fueron 2.500 millones, aumenta sideralmente. Porque derivaríamos comercio que ahora recibimos de Europa, Mercosur y Asia, hacia Estados Unidos. Sin que ellos nos compren más. O sea que el déficit aumentaría mucho más. Por eso ellos están tan interesados en que nosotros entremos al NAFTA. El interés no es de la Argentina, es de Estados Unidos. Sí, es un nuevo mercado para vender mucho más y más barato. Claro. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Gracias.